¿Qué es el espacio histórico de la Cátedra de Historia del Arte 3? Hola, yo soy Kiara Barese, soy ayudante alumna de la Cátedra de Historia del Arte 3, Comisión C. Y hoy voy a explicar un poco de qué se trata el trabajo práctico de espacio histórico. El espacio histórico en formato físico es un pliego de papel misionero dividido en una cuadrícula, donde en uno de los ejes van los años, es decir, el periodo temporal, y en el otro las regiones geográficas. Sobre ese pliego se pegan las obras producidas en ese momento, en cada segmento de la cuadrícula, según corresponda, y sobre todo ese pliego, con las obras pegadas y demás, se coloca otro pliego de papel vegetal, donde se pegan o se escriben los hechos históricos, artísticos y tecnológicos de la época. Un ejemplo sería, por ejemplo, si sobre el papel misionero colocamos la obra Marat de David, y sobre eso, en el pliego de papel vegetal, podríamos poner, por ejemplo, como un hecho un tanto vago, la Revolución Francesa, que se da no exactamente en el mismo año, pero sí en ese periodo de tiempo, entonces hay una interrelación entre el hecho histórico y la pintura. Entonces, a lo que nosotros apuntamos es a que ustedes puedan generar esas relaciones entre hechos y obras. Esto es útil porque una de las formas en las que pensamos los periodos de tiempo, sobre todo para estudiarlos y organizarlos, es en categorías. Algunos de los que vemos este año son barroco, neoclásico, romanticismo, modernismo. Y hay una tendencia, o esta forma de categorizarlo, genera una tendencia a pensar que se sucedieron uno atrás del otro de maneras milimétricas, es decir, terminaba uno y empezaba el otro. Y lo cierto es que en tiempo real, todos esos procesos se dan simultáneamente, de un modo dinámico y más natural, vamos a decir, a lo largo de muchos años. Y muchas veces se superponen, se solapan, no es que comienzan y terminan específicamente en cierta fecha, sino que son procesos que se dan de un modo dinámico. Entonces, el espacio histórico lo que ayuda es a que nosotros veamos todas las obras producidas y que veamos en relación a qué otras obras, o sea, qué pasaba en ese momento histórico en otro lugar del mundo o en el mismo lugar y ver que las obras no están tan alejadas a pesar de las categorías en tiempo y espacio. Bien, en el papel vegetal, entonces, consideramos que ponemos los hechos de la época, ya sean históricos, artísticos o tecnológicos. Entonces, el modo en el que vamos a hacer eso para diferenciarlos es poner el texto, una flechita o un cuadro de color, van a ser tres colores distintos para referenciar cada categoría de hecho. Entonces, los hechos históricos van a ir en azul o celeste, los hechos artísticos en rojo y los hechos tecnológicos en verde, como una forma de organizar la información en el plano y poder referenciar más rápido a qué tipo de hecho va a ser referencia. En cuanto al formato de presentación, nosotros vamos a ampliarlo a lo que ustedes puedan manejar, digamos. Vamos a juntar una plantilla, que es la que está en el video, para que ustedes puedan modificarla en Photoshop o en Paint o en la aplicación que puedan manejar, donde colocar las imágenes y los textos, digamos. Acuérdense que tienen que ser dos copias, una para las imágenes y otra para el texto y los hechos históricos y demás. Y a partir de esa plantilla es ampliatorio que ustedes lo realicen en el formato que puedan, ya sea editando la plantilla, como digo, en alguna aplicación para fotos o en Word o en la aplicación que puedan manejar. Bien, algunos consejos a la hora de armar el espacio histórico. Es muy tentador, por así decirlo, muchas veces, o cuando no sabemos por dónde empezar, que pensemos en las obras que más nos gustaron, que más nos llamaron la atención. Lo cual es lógico, entre comillas, de algún modo, pero no sirve a los fines del espacio histórico, porque la obra de la que tenemos que dar cuenta y el bagaje histórico del que tenemos que dar cuenta en un parcial va mucho más allá de nuestros gustos personales y nuestras subjetividades, digamos. Entonces, no nos convendría, por ejemplo, llenar los primeros cuadrantes de Francia con obra de David, por ejemplo, porque tendríamos muy poca variedad en cuanto a lo que fueron otros artistas y otras variables dadas en esa época. Una forma de limitar esto un poco es, por ejemplo, pensar... no es un requisito, digamos, pero es una forma de pensarlo, quizás, un límite de obras por autor. Es decir, no tomar más de tres o cuatro horas de un mismo autor, salvo que sean súper relevantes, en ese caso, sí, digamos, tomar las que sean necesarias, pero pensarlo de ese modo y pensar, quizás, en tomar una obra temprana, una obra más media y una tardía, digamos, de modo que haya una variedad, aunque el autor sea el mismo, que haya una variedad en el discurso. Todo esto pensando en que nosotros lo que tenemos que poder hacer es comparar y ver cómo funcionaron e interactuaron las obras en el mismo momento histórico y si ponemos solamente la obra de un artista repetida en toda una línea, no va a servir para ver mucha variedad. Otro punto a tener en cuenta es dónde situamos las obras. En este periodo empieza a ser más frecuente el intercambio y las migraciones de un lugar al otro, de los artistas, los pintores, la gente en general, digamos. Entonces hay muchas veces que vamos a tener obra de un artista procedente de un lugar, pero que desarrolló su obra quizás en otro lugar del mundo. Entonces quizás nos encontremos frente a esa disyuntiva de pensar a dónde colocamos la obra. Un ejemplo de esto podrían ser, por ejemplo, los nazarenos, que fueron un grupo de artistas alemanes que se basaron básicamente en el pre-renacimiento y migraron a Italia, que es básicamente la cuna del renacimiento, vamos a decir, y de ese periodo artístico, a volcar su obra y desarrollar su obra en ese lugar. Entonces, nosotros a la hora de decidir a dónde colocamos una obra de los nazarenos, quizás deberíamos elegir entre Alemania o Italia. Cualquiera de las dos opciones es válida, pero nosotros tenemos que saber por qué estamos tomando esa decisión. Es decir, si la colocamos en Alemania, tenemos que saber que es porque son alemanes, pero desarrollaron su obra en Italia. Y si la colocamos en Italia, tenemos que saber que es porque es donde se desarrolló la obra, pero sin embargo, los autores son un grupo de artistas alemanes. Otro de los puntos es, bueno, tener como referencia el espacio histórico tiene que quedar como una imagen, va a ser una imagen virtual, completa, llena, digamos, tapado, atiborrado de imágenes. No en un sentido de llenarlo de cosas inútiles que no vayamos a usar o que no conozcamos, pero sí tenerlo como referencia para que no nos queden baches en la historia, no nos falten autores, no nos falten periodos históricos. Entonces, hay que tener una línea completa donde no haya baches, donde nos falten, sobre todo pensar, aparte, ya que lo dividimos en categorías, digamos, pensar que no falten autores del simbolismo, que no falten autores del realismo, que haya para ejemplificar de cada movimiento, de cada periodo, y darle una variedad en ese sentido. Pensar con ciertas perspectivas, quizás también, no sea aleatoriamente, en vez de seleccionar, digo, bueno, en este cuadrante voy a poner tres obras y ver si puedo elegir una obra de un artista mujer, por ejemplo. No hay tanto reconocimiento en esa época sobre las artistas mujeres, pero sin embargo las hay, los textos las mencionan. Entonces, está bueno poder incluir una variedad y darle cierta perspectiva desde el discurso que nosotros vamos a tener o pensamos tener también en un examen, digamos, es decir, cómo vamos a guiar. Nosotros tenemos que hablar de todo lo que aprendimos, pero también se le puede dar una perspectiva desde las artistas mujeres o desde cierto tipo de obra. Entonces, pensar nosotros a dónde apuntamos con el discurso y volcarlo, digamos, en el espacio histórico. Es un trabajo transversal donde se vuelve todo el contenido aprendido en el año, todas las lecturas, las obras vistas y demás. Una forma de pensarlo y de organizarlo es considerar que no solamente es un trabajo obligatorio y un requisito para aprobar en sí mismo, sino que es la herramienta con la que uno va a rendir. Es un requisito para ir a rendir los parciales, el espacio histórico. De modo que lo que uno, la información que uno vuelca ahí tiene que dar cuenta de lo estudiado durante el cuatrimestre, de lo leído y toda la información que consideremos relevante tiene que estar ahí. No pueden faltar movimientos, artistas o hechos imprescindibles en la historia porque es un espacio histórico incompleto y se supone que es parte de lo que guía nuestro discurso a la hora de hacer una defensa oral. Lógicamente no es un trabajo que se hace de un día para el otro sino que se trabaja durante todo el cuatrimestre con consultas, respondiendo a nosotros a todas las dudas que ustedes puedan tener. Pero bueno, es un trabajo que lo más lógico es que uno lo vaya haciendo a medida que lee, a medida que tiene clase y que se va interiorizando con las obras, los hechos y demás. Es una actividad en grupo así que en algún momento se conformará eso también y bueno, seguiremos viéndonos en consulta y conversándolo.